La prensa, la dirigencia de Libertad Gran Mamoré, dio a conocer toda la logística para el encuentro con Bolívar. Las puertas del estadio estarán abiertas desde el mediodía. Las calles cerca del estadio estarán cerradas desde tempranas horas, para evitar aglomeraciones. 9.000 entradas a la venta. Por el Día del Niño Boliviano, los menores entran gratis al estadio. De la mejor manera el partido y que los tres puntos se queden en casa. Así que nada, decir a toda la gente trinitaria veniana, invitarles que mañana a las 3 de la tarde asista al estadio Gran Mamoré. Apoyar a su equipo, como les decimos, el equipo del pueblo. Sabemos que ellos son el hincha número 12. Sabemos que con su apoyo nosotros siempre vamos a llegar lo más lejos que podamos. Pues mañana, como es un partido muy importante, se va a abrir a las 11 de la mañana. Porque va a haber mucha influencia de gente, como te digo, y esperemos que se llene. Todos los niños hasta los 10 años van a poder entrar gratis mañana. Y en el entretiempo vamos a tener alguna sorpresa para ellos, como balones o algunas inventarias que van a estar pudiendo regalar los jugadores. Pepe Peña mencionó que como equipo local se hará respetar. Mamoré no ha perdido de local y los muchachos están decididos a dejar todo en la cancha y darle una alegría a la población veniana. Por supuesto, por supuesto. La localía tenemos que lucharla. La localía no tenemos que dejar pasar. Hoy nos toca Bolívar y es un rival complicado, difícil, pero nosotros también tenemos nuestras individualidades y colectivamente estamos mejorando. Entonces, va a ser un lindo partido. Esperemos que podamos quedarnos con los tres puntos. EGLE SPORTS